Este pequeño bar esconde uno de los mejores santuarios dedicados a Valentino Rossi de toda España. Este es Stefano Boff, de Baresse, Italia, el artífice de que este templo sea posible. Recibe a Sporju y nos da su opinión sobre el incidente con Márquez. En dos partes ha habido fallo, lo que ha extrañado un poco ha sido la actitud de Márquez, pero vamos a decir que no se ha portado éticamente como motociclista porque lo que tiene que echar es esto, tiene que echar por ganar la carrera, no para molestar o en cualquier caso meterte en una pelea que no es la tuya. Y no solo eso, también nos enseña a algunos de sus más preciados tesoros. Esto, por ejemplo, es donde se ha roto la pierna Valentino Rossi en Misano. Y luego todos los... Indianápolis, Laguna Seca, Jerez de la Frontera. Veo que me habría portado completamente igual a Valentino y el tema es que técnicamente se han visto cosas que puedan haber producido la reacción de Valentino. Entonces, error de las dos partes, el feo Valentino ha sido castigado y ya está. El Papa, el Papa que se ha hecho famoso. En la primera carrera hemos hecho la... le inventó este. Y como ha ganado la primera carrera, lo hemos dejado ahí por si acaso. Y este año tenemos el apoyo del Papa, que a ver si funciona hasta el último. Estefano se pone del lado de Valentino. Aún así, lo que desea es que no haya incidentes en el próximo Gran Premio de Valencia entre seguidores del italiano y seguidores de Mar Márquez. En esta pequeña embajada de Valentino Rossi en España, el próximo domingo lo tienen claro. Y enamorado, como digo yo, de Valentino, como todos los italianos.